Nos encontramos desde la noche anterior atendiendo el llamado de la comunidad en cuanto al tema de la emergencia ocasionada por el vendaval y tormenta eléctrica presentada el día de ayer, en la cual toda la administración municipal, empresas de servicios públicos, CHEV y la Concepción Acto Magdalena hicimos presencia en el lugar. En horas de la mañana, muy exactamente a partir de las 6 de la mañana todo el grupo de vigías y administración municipal y entidades pues anoche colaboradoras y nos encontramos nuevamente en el punto como lo pueden evidenciar atendiendo y teniendo pues un poco más claro el panorama de afectación en las viviendas. Dado a que en su mayoría la afectación está representada pues en las cubiertas de las viviendas y en muchas ocasiones con pérdida de enseros. Aún no hemos terminado el consolidado porque el número de familias es bastante amplio pero ahorita hace unos 5 minutos acabo de revisar formatos y demás y tenemos alrededor de 40 familias. Este censo va a ser el punto de partida nuestro como administración municipal para identificar la cantidad de ayudas humanitarias que vamos a tener que traerles, entre esto alimentación y en su mayoría elementos de ferretería. Vuelvo y reitero el apoyo pues de empresas de servicios públicos, CHEV y la Concepción Alta Magdalena han jugado un papel bien importante en toda la recuperación y rehabilitación y vuelta normalidad de este escenario de riesgo. Bueno pues anoche eso de las 10 de la noche se llegó una tempestad muy brava acá con rayos, una brisa muy fuerte, mucha lluvia. Aquí hubiéramos varias familias que nos inundamos, otros les cayeron un poste de la luz, un árbol y hay partes que se cayó una casita que ahorita vamos a pasar a verla allá. La relación de la administración muy buena, yo a esa hora 11 o 11 de la noche me comuniqué con la de riesgo Alejandra y de una vez inmediato se pusieron a cargo de esta situación. En este momento estamos acá valorando todos los daños y todo va a ver que podemos colaborar de la comunidad. Como pueden ver ahí pasó anoche un huracán horrible, fue un huracán muy tremendo en cinco minutos pero dejó casas destechadas, palos sobre las casas. Todos los vecinos por acá, mucha gente quedó sin enseres, sin nada, sin colchones, sin nada, sin nada. Mejor dicho la verdad así es esa de que por acá todo quedó fue destruido. Los de la alcaldía llegaron más o menos por allá a los 20 minutos, 15 minutos, 20, media horita fue lo que ellos llegaron, pero llegaron todos gracias a Dios, nos trajeron plásticos. Todos los de la alcaldía vinieron, los de, vinieron los del medio ambiente, vino tránsito, vino los de planeación, bueno mejor dicho vinieron muchos, muchos. Sí, eso sí la verdad que hubo muy buena colaboración con ellos. La mañana llegaron a las 6 de la mañana, pues nosotros nos vinimos a acostar como a la 1 de la mañana, todos bregando a ver cómo podíamos tapar, pero ya que se iba a tapar nada porque todo ya estaba mojado, porque esto fue cuando se desechó la casa fue porque se mojó todo. Y ellos llegaron esta mañana, desde las 6 de la mañana están ellos por acá colaborándonos, sí señor. No es todo normal, estaba lloviendo así despacito y después cuando ya comenzó a tronar y eso llovía bastante y las tejas, así como, sí, como para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y así me dio miedo. No, ahí sí me acordé de nuestro Señor Jesucristo, ahí uno pidele a Dios y señor, ayúdanos, señor, baje eso. Señor, yo sé que estaba furiosa, pero de todos modos, ahí sí siempre me dio miedo, porque a pesar de todo, mi hijo está ahí en el colegio y uno se preocupa, pero la ocasión sí me dio miedo, la verdad sí me dio miedo. Sí, una tempestad. Mucho viento, no esté con mucha fuerza, pero duró como una hora más o menos la tempestad. La caldía siempre demoró un poquito, pero no sé si como más o menos 15 minutos, pero para que estaba pendiente la caldía de nosotros, eso sí, don, 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 ese es el Señor y los otros señores también estaban muy pendientes, eso sí para qué. Eso caían árboles y todo eso. Cuando llegué aquí a Punio, veo acá a una familia envuelta o nada, el poste se cayó encima de la casa, el palo y todo eso, no teníamos por dónde entrar ni nada, nos tocó a la vuelta de nuevo. Aquí para abajo hay unas viviendas que se cayeron dentro de los previos, acá en de mi cuñado, en de mi sobrina, también se cayeron árboles, la vecina allá de frente también enseguida se le cayeron los bloques, se le cayeron todo. Y mi casa, vea, que acaba usted de mirar, también se destruyó, ustedes ahí llevan la grabación. Le pedimos a la oficina de riesgos y a bomberos, que son los que hacen las visitas para llevarle la información al señor alcalde César Alzate, aunque yo sé que César está muy ocupadito, está resolviendo problemas de este municipio, pero yo sé que nos va a ayudar aquí a Punio y hoy que ustedes vinieron a mirar la problemática de Punio, los quiero felicitar a toda la prensa de la administración municipal que han venido hoy acá a mirar la problemática de Punio. Y ahora todos los uníamos, toda la gente fuéramos unidos para sacar adelante esta problemática que tiene Punio. Bueno, pues esto fue algo que ocurrió tan rápido que eso no dio tiempo de nada. Empezó a llover como de costumbre, pues es tan normal de que llueva y la brisa también muy normal, pero pues ya lo de anoche ya fue algo ya como más, un poquito más complicado. Eso ocurrió como entre las seis y siete y media de la noche, tampoco fue tan largo el tiempo de lluvia y de viento. En el momento tengo un hueco en el techo, se dañaron dos tejas porque había una lámpara y el tubo de la lámpara fue el que perforó la teja. Los enseres, pues algunos se mojaron los colchones, algunas sábanas, pero en sí electrodomésticos no sufrieron daños algunos ni las personas tampoco sufrieron daños de consideración, ¿sí? O sea, no hay víctimas por suerte y los daños pues son leves. En cuanto a lo que se presentó había sido, bueno, hubiera ocurrido algo más, más de más consideración, pero no ocurrió gracias a Dios.